Se trata del señor Gavino Jiménez Arante, Marcelo de 66 años, quien confesó a la policía haber asesinado al joven Mario Cortorreal González de 29 años, cuyo cuerpo ocultó dentro de una cueva en la Loma de los Haitices, comunidad de Los Contreras, en el municipio de Villarribas. Y en el TN, Robinson Polanco.